La victoria fue para Storm Payne, bueno Pablo, felicitaciones, hicieron una carrera muy buena, la pensaste bien. Sí, la verdad que tenía libertad para correrlo, y bueno, la carrera se hizo lenta, el caballo corrió siempre peleando casi cabeza a cabeza con el otro, y bueno, luchamos, luchamos, y bueno, el mío fue un poquito más guapo, ¿no? Ah, sí, fue parejo todo el recorrido. Sí, fue parejo, fue parejo ya, pasando los mil los empecé a dejar que fuera corriendo, porque habían ido despacio, a pesar de que luchaban adelante, pero iban despacio, y bueno, después por los 600 el otro me hizo una ventaja, yo esperé, cuando el caballo cambió de mano, me empecé a buscar y respondió siempre. ¿Y después tenías confianza de que había resto para, bueno, atropellar? Sí, 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 el caballo luchó, la verdad que luchó mucho, y bueno, y aguantó por media cabeza. Pablo, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Así pudimos escuchar las palabras de Pablo Falero, que condujo a la victoria al pupilo de Miguel Café. ¡Gracias!